La infraestructura de la Universidad de Cuenca en la Quinta Valzai avanza de acuerdo al cronograma establecido, según su rector Fabián Carrasco, quien además informó que esta entidad recibirá a los primeros estudiantes en septiembre del 2016. En dos años aproximadamente serán trasladadas las facultades del área técnica, ingeniería, arquitectura y química, más el departamento de investigación. Son edificios que cuentan con espacios adecuados y de acuerdo a las nuevas exigencias de la Universidad Estándar a nivel internacional. Con laboratorios adecuados, laboratorios para investigación, laboratorios para docencia, laboratorios para prestación de servicio al público en general. Es la nueva concepción de universidad que hemos formulado allí. Están ya muy avanzados, dos edificios están avanzados. En esta semana estamos analizando ya para sacar por lo menos dos edificios más que vamos a empezar la construcción de manera inmediata. La extensión del área es similar a la que existe en la planta central, es decir, tiene tres hectáreas que recibirán nuevos estudiantes a partir de septiembre del 2016. El ingreso será escalonado y de acuerdo a la entrega de las nuevas instalaciones. En la ciudad de la central aquí se van a readecuar los espacios para las otras facultades, para la administración central, para la biblioteca que tenemos que crecer. Se adecuará aquí con los edificios que con la infraestructura que deja la facultad de ingeniería, la de arquitectura y la de ciencias químicas vamos a organizarnos de mucho mejor manera. A esto se suma el nuevo edificio de la facultad de ciencias médicas, la escuela hotel y el inicio de la construcción en la hacienda IRQUIS que servirá para la facultad de ciencias agropecuarias. Todo esto tiene una inversión de 50 millones de dólares. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.